buenas y buenas amigos y amigas de youtube ya estamos aquí hoy está mi amiga nada ayudándome y pues me está ayudando en esta labor es una niña y pues a los niños les encanta hacer esto hoy les voy a enseñar cómo hacer plasticina de colores entonces es fácil si vamos primeramente a echar la harina se puede hacer sin harina se puede hacer con pasta dental y otras cosas pero yo prefiero esto porque considero que es más económico entonces vamos a hacerlo aquí ya estoy cortando la harina con estas tijeras hay maic y vamos a echar un vaso grande de harina eso muy bien aquí para no causar desperdicios perfecto ahora está aquí para que no haga desastre bien la harina se echa aquí en este frasco muy bien vamos a hacer de varios colores para eso tengo las tintas gallito no son tintes acrílicos o no son tintes de para pintar sin embargo son de ropa pero aún así funcionan no los voy a echar así en polvo porque no funciona lo que voy a hacer es echarlos en un poquito de agua para hacer la solución para echarlos aquí pero después de que se la masa seguimos hablando ahora vamos a echar aceite 4 cucharadas listo ahora vamos a echar un poco de sal las tijeras se ven buenas pero están malas vamos a ver un poquitico de sal voy a echar esa cantidad echan lo que está en el gusto pero el vaso de harina si tiene que hacerlo muy bien ahora vamos a batir muy bien ahora vamos a echar agua salió por el otro lado tiene que quedar más sólido que húmedo o sea no tiene que echar mucha agua tiene que quedar una masa no una sopita vamos a echar un poquito más como ven aquí la plasticina no la masa porque plasticina es masa está quedando blanca porque es el color natural ahorita vamos a echar los tintes y ahí mi amiga verificando que que esté bien tomada la toma es verdad toda la redundancia pero bueno muy bien si se pasan de agua tienen que echar más harina y más sal y más sal que quieren no es muy necesaria la sal muy bien como ven esto ya está quedando entonces ahora con las manos super bien tiene que quedar una pastica bien homogénea ahora como como pueden ver aquí está la pasta la vamos a dividir en tres peloticas porque son tres colores los que tengo muy bien recoger lo último super bien super bien ahora vamos a poner esto en otro lado esto lo vamos a dividir en tres peloticas una dos tres hasta huele a plasticina que no lo crean y eso que es masa pero es increíble muy bien aquí una pelotica segunda pelotica y tercer pelotica ahora como les dije bueno vamos a echar aquí hacer unos huecos porque vamos a echar la solución ahí cual solución la que vamos a hacer ahorita aquí pueden ver el vaso abrimos el tinte gallito que es rojo son muy buenos estos dos tintes yo hice un video de estos tintes pero con un pantalón era con un pantalón si gustan ahí les dejo el enlace para que vayan a verlo vamos a echar ahora vamos a echar muy poco porque esto es ultra concentrado es poquito o sea prácticamente lo que cabe aquí aquí un poquito o sea como un poquito de aquí como esto es lo que está de plasticina o de masa como es lo que hay que echar de polvo si? yo lo estoy haciendo con estos tintes pero ustedes si comentan lo que hay que echar de polvo si? si les gustan pueden echar simplemente dos goticas aquí de un cinta acrílico bueno entonces ahorita vamos a echar agua bien aquí está la primera pintura aquí está la segunda vamos a hacerlo después con mi hermana pienso hacer bordados de ropa para si ustedes gustan que lo encuentren aquí para mujer vamos a echar otro poquito la misma cantidad de tinte azul ajá como pueden ver es una pizquita es como un cuarto de cucharadita muy bien estos tintes cuidado que no rieguen más polvo porque son de verdad ultra concentrados y son fatales en potencia vamos a echar otro poquito de agüita tal vez una cucharadita un poquito ahora el tinte negro la asesina negra esta no se tiene que respirar otro poquito como pueden ver hay que adentrar hay que adentrar mi gato me quedo bañe aquí el día en el video muy bien entonces ya como pueden ver ya tengo las tres soluciones negro azul y rojo y ahora ahora batimos para que no queden grumos tiene que quedar líquido este lo vamos a batir también para que no queden grumitos para que todo quede disuelto y este este vamos a batir y y y y y y es como la panadería que después de hacerse se tiene que volver a empañar con harina para que no se pegue para que no quede pegajoso muy bien como pueden ver aquí en la pelotica esta el huequito verdad ahora vamos a echar la solución tenga cuidado de no mancharse mucho las manos aquí aquí está el rojo aquí en el huequito está el azul y aquí es mi gato y aquí está el negro muy bien eso es una excelente actividad para que los padres y los hijos hagan para que los hijos tengan algo que recordar de sus padres verdad y pues ya ya está entonces solo a batir y vamos a echar un poco más de harina shhh lo siento uy ¡Aluya! mira va a botar eso manico listo ya ahora vamos a batir como pueden ver esto parece sangre es demasiado bueno ¡Aluya! vean como va agarrando color ultra concentrado esto de verdad que si es super bueno y queda moldeable miren miren ven perfecto si quieren un poquito más de harina pero la verdad es que ya quedó casi listo pero la verdad es que ya quedó como casi listo primera pelotica listo ahora la pelotica azul ya está batirla hacer el mismo procedimiento que ya conocemos tengan cuidado de no manchar ya manché esto tengan cuidado de no manchar ya manché esto no shhh shhh ¡Balú! estos son imprevistos y editar cuesta mucho el video aquí pueden ver plasticina plasticola o plasticina morada hasta pueden revolver los colores nada más que yo en la pulpería más cercana solo tengo acceso a estos tres colores negro, sur y rojo pero de verdad que quiero encontrar más colores ahora muy bien esto aquí super bien super bien hasta pueden hacer la misma plasticina blanca en realidad sin necesidad de colorante como gusten aquí ven de cual de cualquier color de cualquier color que haya en cuanto a los distintos gallitos hay muchos colores y pues en cuanto a las pinturas acrílicas también hay muchos y pues si no hay combinar los colores primarios que hay rojo, amarillo y azul ¿verdad? los colores secundarios son verde, anaranjado y púrpura y los colores testarios son café y otros dos que no me acuerdo esos también pueden hacerlo solo con los primarios pueden hacerlo ¿y en donde los venden? la pulpería venden los gallitos y las acrílicas pues tal vez en un bazar o no sé en donde la verdad muy bien en las tiendas de arte ya que eso lo utilizan en la pintura acuarela no, óleo, óleo porque son pinturas de aceite quedan muy bien muy bien muy bien entonces como pueden ver hemos terminado con las tres plasticinas ¿y ahora qué hacer con eso? pues ahora vamos a hacer una escultura que les enseño en el siguiente video chao, gracias gracias no olviden